Esta hermosa es Luciana Salazar, salió con Polino y con Flavio Mendoza, fueron a ver a Antonio Gazaya, pero la gente no la reconocía, ¿es o no es Luli? Siempre le pasé eso a la señora con los famosos, Santiago. Lo que pasa es que Luciana se cambió el corte de pelo. Claro, el flequillo viste que me dio como que te uniforma un poco, además están todas con flequillos, así que... La gente no puede creer que sea Luciana Salazar, ¿es o no es? Es más linda en las revistas. Esa frase es mortal. Lo dijeron las señoras. Sí, todas son más lindas las revistas. ¿A usted le parece que es Luciana Salazar? ¿Es Luciana Salazar para usted no? Eso no es. ¿Es Luciana Salazar o no es Luciana Salazar la que está ahí? No, no es Luciana Salazar. No es. No, no es. La señora dice que no es Luciana. ¿Por qué? Me daña mucho la fotografía, la peli. El foto yo. El foto yo debe tener pegatinos. El foto yo para kilos. Luciana, la gente no te reconoce. Mala la señora. ¿Estás grandota? ¿Qué? Se la imaginaba más grandota. ¿No me reconoce? ¿No me reconoce? Ahí está. ¿No me reconoce? Está buena esta explicación. ¿Cómo salir? No me reconoce. ¿Cómo voy a andar reconoce? La nueva Luciana. La señora quiere hacer la foto con Luciana. Con Flavio. ¿Para qué quiere la foto la señora si no la conoce? No la conoce. No me reconoce. No me reconoce. Salga, salga, salga. Luciana salió. Volvió a la noche. Fue a ver a Antonio Gazaya. Esta señora se cruzó hablándole en toda la foto. Y ahí está Polino que también fue con Luciana y con Flavio. Muy amigo Polino y Salazar. Y nos metemos en la hora del número uno del gran Antonio Gazaya, siguiendo a Luli con Polino y Flavio. Ahí están sentados. Luciana Salazar, Polino, Flavio. Ahí está. Calle Corrientes. Y seguimos en la noche.